En las cosas del amor, ¿dónde puede a divulgar? A que ser el corazón, el quien no ha leído la canción. Yo quisiera arrancar mi corazón, porque mi corazón está lleno por tu amor. Yo quisiera hacerle comprender que tu cariño ya no le pertenece a él. Si pudiera arrancarle este dolor que tú sembraste en mi vida, si pudiera demostrarle tus mentiras, mi corazón, hoy sería feliz. Si yo pudiera mi vida, sería feliz. Y por ti, por toda la vida, quería feliz. Mami, te juro que estoy medio loco por ti. Mami, te juro que tu cariño ya no le pertenece a él. Mami, te juro que tu cariño ya no le pertenece a él. Mami, te juro que tu cariño ya no le pertenece a él. Mami, te juro que tu cariño ya no le pertenece a él. Mami, te juro que tu cariño ya no le pertenece a él. Mami, te juro que tu cariño ya no le pertenece a él.